¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están, amiguitos? Hoy tenemos una historia extraordinaria para ustedes. Así es. En cierto sentido, es una historia bíblica. Y en cierto sentido, no. Es mejor que expliquemos esto, tío Daniel. Bueno, busquen en las Sagradas Escrituras el capítulo 11 y el verso 4 del libro de Génesis. Encontrarán que se menciona una torre. Una torre que la construía un pueblo que no amaba ni adoraba a Dios. Las Escrituras no dicen mucho acerca de lo que sucedió, salvo que nos cuentan que Dios detuvo su proyecto confundiendo el idioma de la gente, de manera que no pudieron entenderse entre ellos. Nuestra historia es un relato de lo que muy bien pudo haber pasado mientras se construía la torre. ¿Y por qué razón Dios eligió detener su progreso? ¿Cómo titulas tu historia, tío Daniel? Yo la titulo, El templo en forma de torre. Después del diluvio, los descendientes de Noé continuaron viviendo en la zona montañosa donde se había detenido el arca. Sin duda, el espectáculo del arca en la ladera de la montaña era muy familiar para muchos chicos y chicas y tal vez hasta jugaban en la pradera que había más abajo. Y me imagino que les gustaba escuchar a su bisabuelo Noé relatar cómo Dios había salvado a su familia y a todos los animales cuando llegó el diluvio. Así que sorprende un poco saber que no mucho tiempo después, algunas de esas personas que habían crecido a la sombra del arca ya estaban apartándose muy lejos de Dios. Verdaderamente es el lugar adecuado, señor. Entonces, hemos terminado nuestro viaje. Y gracias a usted, Uciel, y a ustedes, Coré y Zenón, por su buena ayuda. Ahora creo que es tiempo de que establezcamos nuestras metas, que organicemos nuestro gobierno. Y creo que especialmente usted, Zenón, estará contento con mi plan, porque tal vez usted es el más religioso entre nosotros. Lo que yo tengo en mente es un estupendo y magnífico templo en forma de torre que vamos a edificar en el centro de nuestra ciudad. Será un hermoso monumento a nuestro poder y sabiduría, renombrado en todo el mundo como la estructura más maravillosa jamás construida. Sí, su cúspide llegará hasta las nubes y así podremos salvarnos si viene otro diluvio. Pero más importante, caballeros, llegaremos a ser el núcleo central de la civilización. Llegaremos a ser los líderes del mundo. ¡Oh, seré formidable! Sidón, hijo de Jeth, te ha superado. Es un plan maravilloso. Sí, es bueno, ¿verdad? Y usted, Coré, será el encargado de la construcción de la torre. Gracias, señor. Por supuesto. ¿Usted me mantendrá informado? Por supuesto. Zenón, no puedo pensar en nadie mejor que usted para que se encargue de manejar los fondos. Gracias, señor. Y usted, Usiel, será el sumo sacerdote del templo torre. Particularmente, usted se sentía muy desdichado con las leyes de Noé. Así que deberá formular otras leyes. Elija el dios o los dioses que desee. La elección es muy fácil, Sidón. El templo estará dedicado al famoso dios Marduk, que pretende que su reino es toda la tierra. ¡Queremos una torre bien alta hasta el cielo de la torre! Zenón, gobernador de las finanzas, desea hablar. Amigos, ustedes han escuchado la noticia del templo en forma de torre, que va a edificarse en el centro de nuestra ciudad. Sabemos que ustedes desean tener una parte en su construcción. ¡Sí, esperamos la montaña de la torre! Traigan, traigan sus dones de oro y de metales preciosos, sus joyas y lo más valioso que tengan al lugar donde se va a levantar para el fin de semana. Todo eso se usará para adornar el séptimo piso, el altar a nuestro dios Marduk. De esa forma, ustedes ayudarán a establecer nuestra supremacía en el mundo. ¡Viva Marduk! ¡Viva Zenón! ¡Viva Marduk! Y ahora, desea hablar Ushiel, el sumo sacerdote de nuestro futuro templo en forma de torre. Compañeros, bendiciones de Marduk, el dios de nuestra ciudad y del mundo. Marduk desea recibir grandes dones de su pueblo. No defrauden al grande y noble Marduk, el rey de los dioses. Ahora pueden irse y que la paz sea con ustedes. ¡Vámonos! 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 Amigo Ushiel, ¿ya está haciendo usted amenazas en el nombre de Marduk? No es una amenaza, Zenón. Solo es una sugerencia para que cooperen. Espero que no te vayas a adueñar del poder, Ushiel. Espero que no serás más tiránico que lo que acabamos recientemente de abandonar. ¿Tiránico? Mi estimado Zenón, usted está muy excitado. Mientras tanto, en el hogar de Sidón, el hijo de Ed. Esposo querido, acaba de nacer nuestro nieto. Un varón. Oh, Elda, míralo. Tiene la boca y el mentón de su madre. ¿Cómo está Débora? Está bien, Sidón, pero por supuesto está muy triste. Porque Basur no está vivo para ver a su hijo. Fue una lástima que sufrió el ataque antes de que pudiera contemplar a su hijo. Voy a hablar con ella. Dame el bebé. Débora, hija querida, nos has dado un hermoso bebé. Oh, padre, si solo Basur pudiera... Vamos, Débora, querida. No hables de eso. Este debería ser un día de felicidad. Desde este día en adelante, comenzaremos una nueva vida juntos en nuestra nueva ciudad. Y por eso le vamos a llamar a este niño Bani, que significa constructor. Constructor de nuestra nueva esperanza para el futuro. Es un pensamiento hermoso, padre. Lo llamaremos Bani. Y así continuó la vida en la nueva ciudad. Los edificios empezaron a puntear el paisaje en la hermosa llanura de Sinar y en el centro estaba el templo en forma de torre que ya se destacaba en forma impresionante por encima de los techos. Se edificó piso tras piso, cada uno en una forma perfecta cuadrada, cada uno más pequeño que el anterior, con grandes escalinatas resaltando a los lados desde el suelo. Sidón, el hijo de Ed, se alegraba en la nueva sociedad que había creado y se deleitaba al ver cómo su nieto Bani crecía con cada mes que pasaba. Poco sabía que todo no marchaba bien dentro de las murallas del famoso templo en forma de torre. Le digo a usted, Usiel, que como Zenón está encargado de las finanzas, tarde o temprano va a sospechar. No sé cómo puede usted continuar robando los fondos del templo y... Vamos, vamos, Coré. Usted se preocupa demasiado. Lo que estamos haciendo es pedir dinero prestado sobre una base permanente. Sí, 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 es muy gracioso, pero... pero Zenón tiene acceso a los registros y algún día va a descubrir el dinero desaparecido. Coré, usted en verdad no tiene imaginación. Usted goza teniendo dinero extra para gastar en sus cosas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bien. Entonces, si Zenón llega a descubrir el dinero desaparecido, usted puede encontrar en forma repentina algunas facturas que no se habían informado, el costo de materiales, los salarios de los trabajadores y otras cosas por el estilo. Bien. Eso podría funcionar. Y por supuesto que funcionará. Y hablando de dinero, tal vez es tiempo de pedir la cooperación del pueblo para que den más donaciones. ¿Estamos tan bajos de fondos? Solo en forma temporal, estimado Coré. En forma temporal. Lo voy a tratar con Zenón en la mañana. Ahora que estamos terminando el séptimo piso, necesitaremos más joyas para el altar. No sé, o si él no sé. Si persistimos en esto, de seguro Zenón lo descubrirá. En la sociedad modelo de los que edificaban la torre, la mancha de la corrupción ya había comenzado a filtrarse profundamente en su propio centro. Pero si don, el hijo de Ed, aún no sabía nada. Manny querido, tu abuelo tiene que descansar. Eh, abuelo, sigue siendo mi camello un poco más. Déjame montar un poco más, por favor. Ven, hijito. Deja que tu abuelo descanse un poco y además, ya es hora de irse a la cama. Dale un beso al abuelo y ven con mamá. Hasta mañana. Descansa bien. Buenas noches, abuelito. Hola, Zenón. Pase. Gracias, señor. ¿Qué puedo hacer por usted, mi amigo? Bien, señor. En realidad, odio el venir a molestarlo a usted por asunto de negocios. Estuve tratando de ahorrarle todos los problemas de cada día y yo... Vamos, vamos, Zenón. ¿Cuál es el problema? Señor, tengo bastante evidencia concluyente que el sacerdote Uciel y Coré han robado dinero del templo y lo han gastado para su propio uso. ¿Está usted absolutamente seguro de que han hecho eso? Bastante seguro, señor. Mire aquí. Vea esto usted mismo. Esto parece que está mal. Señor, ¿qué vamos a hacer? Usted actuó prudentemente al venir a verme, Zenón. Debemos callarnos y esperar que todo esto se disipe. No nos conviene entrar en dificultades justamente ahora que estamos empezando a ver los resultados de nuestra ardua tarea. Ahora la torre ya casi está terminada. Además de eso, sería muy difícil convencer a la gente que nosotros no estamos tan bien comprometidos. No puedo remediarlo, pero siento que deberíamos hacer algo. Zenón, usted es un buen hombre. Usted siempre se apoya un poco más en nuestra antigua religión que yo. De hecho, algunas veces me he preguntado si usted deseaba realmente desprenderse de nuestro pueblo allí en las montañas. ¿Los echa de menos? Señor, digamos que... Bueno, de alguna manera creo que vi que el Dios del cielo se interesaba más en nosotros que en el Marduk de Uciel. Me parece a mí que si en verdad Marduk fuera un Dios, habría condenado a su sacerdote. Muy pronto, Uciel exhortó al pueblo a que trajera más dones. Que las bendiciones del grande y noble Dios Marduk sean sobre todos ustedes. y él desea que les informe que necesita más oro, plata y joyas para adornar su altar. ¡Cómo más dinero! Miren hacia arriba buena gente y vean cómo desde aquella brumosa cúspide Marduk nos mira y nos bendice. Marduk pide solamente a cambio nuestros generosos dones. Marduk o Uciel. ¿Cómo podemos dar más? Ya hemos dado todo lo que teníamos. ¿Qué pasó con todo lo que ya dimos? Buena gente, no enojen a Marduk. Sí, por favor, Marduk es bueno. Vamos a traer su vida sobre nosotros. Sí, sí la traerán. De hecho, Marduk ha ordenado que ofrezca un sacrificio por estas palabras encoderizadas. está muy airado y exige que se le ofrezca un niño como sacrificio a aquel que está allí. Y así fue sacrificada la primera víctima de la nueva sociedad libre y feliz. Día tras día, Uciel se hundía cada vez más profundamente en una perversidad tan horripilante que la gente quedaba aterrorizada ¿dónde estaba la felicidad que habían esperado? De repente, la lógica de la nueva sociedad no les parecía tan maravillosa. La ira de Marduk no se ha aplacado. Sus dones y presentes no son suficientes. Ha decretado que hasta que se satisfagan sus demandas se sacrifique cada día un niño en las horas del amanecer. Finalmente, Apártate, Uciel. Quiero entrar. Oh, por supuesto, Sidón, hijo de Jed, gobernador de toda la llanura. Uciel, ¿cómo puede usted hacer esas cosas tan horribles? ¿Por qué sacrifica a usted niños sobre el altar de Marduk? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Marduk estaba muy airado y exigió una ofrenda para calmar su ira. Marduk estaba airado. Le digo que usted ha ido demasiado lejos. Es usted y su codicia la que exige la sangre y no ese así llamado su Dios. Lo voy a desenmascarar ante toda la ciudad como un desfalcador, engañador, mentiroso, asesino. ¿Y por qué no me arresta ahora mismo? Porque usted sabe que puedo denunciarlo por incompetencia. ¿Qué? Usted sabía lo que estaba pasando, pero usted deseaba el poder, el poder que sería suyo cuando el templo en forma de torre llegara a ser la maravilla del mundo y nosotros el centro de toda la gloria. Lo estoy avisando, Sidón. Si usted me humilla, lo humillaré a usted conmigo. ¿Usted culebra? Le voy a dar. Se lo prometo, sea que caiga o no con usted, se la daré, Uxiel. Sidón, hijo de Jet, nunca me agarrarás porque te voy a cocinar en tu propia salsa. Ya tengo más poder que tú. Miren adelante de ustedes. Coré, el constructor de la gran torre, está ante ustedes con las manos vacías. Sus dones no son suficientes. Se ha usado todo y Marduk reclama más. hay solo una cosa que aplacará al grande y noble Marduk, otro sacrificio. y solo un sacrificio es suficientemente grande como para aplacarlo esta vez. Solamente el sacrificio de un niño hará eso y ese niño es Bani. No, Bani, no puede ser Bani. Sacerdotes, guardias, vayan, encuentren a Bani, el nieto de Sidón, el hijo de Jet, y tráiganmelo a mí. Padre, padre, padre. Débora, hija mía, ¿qué te pasa? Padre, se han llevado a Bani. ¿Quién? ¿Quién lo llevó? Los sacerdotes lo arrancaron de mis brazos. Oh, padre, Uciel lo va a sacrificar. Guardias, rápidamente, guardias. Allí está, guardias. Allí arriba, sobre el altar. ¡Uciel! ¡Uciel! No levantes tu mano contra ese niño. Lo ha decretado Bartóxido, mi hijo de Jet. ¡Que el Dios del cielo te juzgue, Uciel! Ahora veo lo que Loé quería decir cuando expresaba que hay un solo camino hacia la libertad. Tú y tu Dios, tú y tu Dios, Marduk, son impostores. Has llegado demasiado tarde, Sidón. Levanto mi cuchillo en el nombre de Marduk. ¡El rey de los dioses! ¡Ha sido alcanzada la torre! ¡Ha destruido el altar! ¡Uciel, el sacerdote! ¡Uciel ha muerto! ¡Bani! ¡Bani! ¡Bani, ven! ¡Aquí está tu abuelo! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Oh, gracias, Dios del cielo! ¡Gracias! Mi pueblo, buen pueblo, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué puedo decir? Yo fui el que los traje a este lugar. Yo fui el que me rebelé contra nuestra antigua vida por una nueva sociedad, la nueva civilización de libertad. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Ahora que nos hemos apartado de Dios? ¿Nos ha desechado como merecemos? ¿Nos ha expulsado del jardín o ahogado en el diluvio? No, porque aún estamos bajo la amante sombra de su misericordia. Entonces el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, Ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque Dios confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra. Y así los planos de los constructores de la torre terminaron en vergüenza y derrota. Incapaces de comunicarse entre ellos el trabajo de construir la torre cesó. El monumento a su orgullo llegó a ser el monumento conmemorativo de su locura y se les hizo entender a los hombres que hay un Dios justo que en verdad gobierna los cielos y la tierra. y la tierra.